Voy a bajar una constancia de la crisis del sector de salud que enfrenta la región de la Orinoquia. Primero, el Hospital Departamental de Villavicencio afronta una dura crisis, derivada del problema en el sector de la salud en Colombia. La cesación de pagos de la CPS con el centro hospitalario ascienden a 106 mil millones de pesos, a su vez ha provocado un déficit que se aproxima a los 18 mil millones de pesos, lo que ha generado el incumplimiento en el pago de los salarios y, en consecuencia, la pésima atención a la comunidad metense. Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud, Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud el acompañamiento en los procesos administrativos, pero no la intervención del Hospital Departamental. Insisto, no la intervención del Hospital Departamental. Segundo, el Hospital de Yopal, en el Departamento de Casanare, atraviesa una situación similar. Las deudas de las CPS desfinancian los procesos que no encuentran flujo de recursos, derivando así en más de desatención. Yopal, ciudad de aproximadamente 180 mil habitantes, presenta una alta demanda de servicios que atiende población de todo el departamento, incluidos pacientes de alto costo, entre ellos comunidades indígenas. Tercero, el Hospital San Vicente de Arauca, según denuncias de la comunidad, se debate en ambiciones politiqueras y sufre igualmente problemas de gerencia y administración. Este hospital, que atiende víctimas de terrorismo, no encuentra la dotación mínima adecuada para la atención de los araucanos. Se evidencia una crisis. En la brevedad de esta constancia, reflejamos la gravedad del sector salud de la Orinoquia. Nosotros estaremos pendientes ante las entidades gubernamentales, insistiendo en la vigilancia y acompañamiento permanente. Muchas gracias, señor presidente.